con lesiones leves y crisis nerviosas resultó la señora juana donis de 73 años de edad tras volcar el pico en el que se conducía como acompañante en carretera a las verapaces kilómetro 103 jurisdicción del municipio de morazán en el departamento de el progreso informar bomberos municipales departamentales de estación el rancho paramédicos indicaron que el vehículo transportaba tomate y era conducido por sergio eduardo lázaro de 49 años de edad quien resultó ileso expresando que perdió el control del volante